Bienvenidas a este primer Meetup de Software Guru for Women. Muchas gracias a Software Guru por invitarme a participar en esta primera edición. El día de hoy vamos a hablar sobre los primeros pasos con Design Thinking, pero antes me voy a presentar un poco para que me puedan conocer. Mi nombre, como ya lo mencionó Alma, es Alipod Pérez. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba podpadi. Y también soy estudiante de Ingeniería y Mecatrónica y actualmente soy Community Director en una comunidad de Women Who Code Me. Y una de las cosas o de las razones por las cuales me decidí a platicar acerca de Design Thinking es porque a principios de año yo participé en una edición de una, de Innovation Academy for Women of the Americas. Durante dos semanas pudimos desarrollar un proyecto junto con otras chicas que estudiaban en carreras STEM utilizando la herramienta de Design Thinking. Pude conocer a una chica que es embajadora de esta metodología y que trabaja en IBM. Entonces me inspiré mucho y empecé a practicar y aprender más sobre este tema. También les quiero compartir un poco acerca de la comunidad en la que participo. Women Who Code es una comunidad sin fines de lucro dedicada a inspirar a mujeres y a niñas en diferentes áreas STEM. Les invito a que estén pendientes de nuestros eventos. También tenemos otros chapters en México, como en Mérida, en Monterrey, en Ciudad de México, en Colima y próximamente en Guadalajara. Así que si ustedes son apasionados por la tecnología o quieren aprender a entrar a este nuevo mundo, pues les invito a que nos visiten. Ahora sí vamos a entrar un poco de lleno a lo que es Design Thinking. Y para eso voy a hacer una pequeña dinámica y ustedes las van a hacer desde su casa. Necesito que tomen un lápiz o un papel o si quieren pueden escribir dentro de sus computadoras también. Pueden abrir una hoja de paint o algo así. Y ahorita les voy a comentar lo que vamos a hacer. Bueno, la primera actividad que tenemos para hoy es que durante dos minutos, lo que ustedes pueden hacer o pueden pensar o incluso pueden ponerlo en el chat o en el Slack, diseñen una máquina de café. ¿Cómo se le imaginan? ¿De qué color creen que sea? Tienen dos minutos. ¿Qué es? Sí, una máquina de café. Pueden inventársela a ver cómo se le imaginan. Tal vez aquí en el backstage me pueden ayudar un poco de cómo se le imaginan, cómo la escribieron tal vez. Dos minutos. Tienen dos minutos. Sí, te quedo muy sano. Aquí Mara nos dice que se le ocurrió que su máquina de café es del mismo color del agua de la presentación. Entonces, está bien, está bien. Por el momento está bien. Bueno, ya casi pasaron los... ¿Sí, Ale? ¿Está pensando en una máquina superinteligente de café que se pueda conectar a varios dispositivos? Ok. Ok. Ese es el primer ejercicio. Pero andélete, Alma, adelante. Súper, Alma, no sé si están escuchando a Alma, pero si no la escuchan, Alma se imagina algo más abstracto. Bueno, tal vez tiene, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez una tacita con algo muy low-tech, como lo llaman. Bueno, el segundo ejercicio es ahora diseñen la mejor manera en la que ustedes o algún usuario pueda disfrutar de un café en su casa. Y para este ejercicio tienen tres minutos. Pueden dibujar o tal vez pueden escribir las características o tal vez pueden mencionarlas, sí, súper vagamente. Y mientras van escribiendo también, me gustaría, pues, platicarles acerca de lo que ya estoy pensando, ¿no? Bueno, cuando yo hice este ejercicio, pude pensar en una máquina que tal vez pueda proporcionarnos alguna música súper calmante o que nosotros podamos escuchar, tal vez, depende del horario o del ambiente, incluso, por ejemplo, ahorita en Mérida está haciendo muchísimo calor o no hace tanto frío como en otros estados, entonces tal vez podría ser como un ambiente como más rítmico y que el café pueda estar como en diferentes, a diferentes temperaturas o una cosa así. Entonces, igual por aquí en backstage, conténme qué están pensando. Me encanta esa idea, Mora. Mora nos cuenta acerca de como una taza inteligente, pero que también sea cafetera, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Ah, perdón. Tienen la voz, me pareció. Se me hace muy buena, yo también. No, súper bien, Alma. Aquí Alma sigue como en la onda low-tech, pero ella quiere una experiencia que, pues, tenga que ver mucho con que pueda disfrutar su taza de café con sus hijos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar unos 20 segundos. Ok. 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 Gracias. Gracias. Aquí Alejandra dice que a lo que dice Andrea que mejor se le notifique. Bueno, ahorita vamos a hacer como una retrospectiva. Súper importante que sea indestructible aquí, cuéntame en backstage. Entonces, súper buenísimas ideas. Ahorita vamos a ver, vamos a hacer como unas pequeñas conclusiones. El primer ejercicio fue que diseñen una máquina de café. Súper simple. No pusimos un punto externo, no sabíamos. O sea, no hubo ninguna limitación. Y el segundo ejemplo era que diseñen la mejor manera en la que ustedes disfruten un café en su casa. Y aquí las chicas de backstage se pusieron súper imaginativas y nos pusieron en distintos ambientes en los que ellas les gustaría recibir una taza de café en su casa. ¿Qué aprendimos con esto? Bueno, primero que poner a las personas primero nos conduce a ideas más innovadoras. Por ejemplo, Alma nos dijo que tiene que tener una experiencia que esté acompañada junto con sus hijos. Entonces, Alma, que es nuestro usuario, poner en perspectiva que ella como usuario tiene esta necesidad, nos permite pues tal vez crear ideas mucho más provechosas, mucho más enfocadas en Alma, para que nosotros podamos crear un mejor diseño. El otro punto que podemos concluir de esta actividad es que hay muchísimas perspectivas y mientras más perspectivas hayan, más ideas o más posibilidades de ideas van a haber. Aquí, por ejemplo, Andrea dijo una idea, pero Alejandra también le empezó a poner más tips a lo que podría ser un producto, ¿no? Y la tercera tal vez puede ser que ustedes tengan aquí en el backstage, pues el primer dibujo o el primer draft que hicieron de su cafetera o de su experiencia de café no fue la mejora. Entonces, también es importante que a veces la mejor manera de aprender es equivocándonos y volviendo a realizar el diseño o volviendo a crear la ideación. Pero ahora sí. Entonces, después de este raya de que, bueno, ¿qué es Design Thinking? ¿Diseñar cafeternas o qué? ¿Qué es Design Thinking? Me gusta mucho esta definición, que Design Thinking es una metodología para entregar grandes experiencias para nuestros usuarios. Y aquí el componente principal, cuando vayan a leer, hay muchísimas definiciones de Design Thinking. Pero aquí el concepto principal siempre van a ser usuarios. Y siempre el Design Thinking va a estar muy enfocada a los usuarios. Y ahorita les voy a platicar por qué. Tenemos súper ejemplos de Design Thinking, como los están viendo en la imagen. El primero es Uber o Starbucks. ¿Dónde qué es lo primero que pensamos cuando vemos estas marcas? Bueno, el primero que nos da una súper experiencia en transporte, que a veces nos da una botellita de agua, que tiene un elemento VIP. Que también puede, del otro lado también está Starbucks, que tiene un concepto que no te vende café, te vende la experiencia de cómo tomas el café en esta tienda. Entonces, vamos a platicar un poquito más de las fases que tiene el Design Thinking. Ahora sí, ¿cómo podemos empezar a aplicar esta metodología que ya sabemos que se centra en el usuario? El primer paso es simpatizar con los usuarios o con los clientes, que es como los podemos llamar. Tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros usuarios. Y también empatizar es una de las formas en las que nosotros podemos extraer, pues, información, datos de nuestra comunicación. Como, por ejemplo, no sé, volviendo al ejemplo de Alma, que me gustó mucho, que ella quiere la experiencia con sus hijos. Entonces, obteniendo un poquito más de algunas preguntas por ahí, podemos entendernos acerca de quién es Alma, cómo le gustaría disfrutar su café, etc. Tal vez, este, qué, en dónde vive o muchas otras cosas que tal vez podemos adquirir preguntándole a nuestro usuario. El segundo punto es definir las necesidades de nuestro usuario, sus problemas y sus ideas. Y para esto, pues, es una base sobre la que se pueden desarrollar planteamientos, ya sea alternativos o nuevos, que puedan aportar mucho valor. Lo que nosotros buscamos es conocer la necesidad de nuestro usuario, que pueda, no sé, tomar un taxi, que pueda encontrar una mejor alternativa para tomar café, que pueda, este, encontrar una alternativa para ir a buscar su comida en un food truck o algo así. La tercera fase es, este, crear ideas que desafíen a sus posiciones o deriven en soluciones innovadoras. Y este es uno de los momentos más importantes que tiene el design thinking. Y ya que igual, también, aparecen muchos, este, muchas iteraciones o muchos procesos y se trata mucho de pensar y desafiamos mucho nuestra creatividad para poder crear el mejor producto que pueda satisfacer en todos los aspectos a nuestro usuario final. El cuarto, la cuarta fase es configurar un prototipo. En este, el prototipo, pues, es como la parte mínima o el producto mínimo viable que debe de tener nuestro, este, nuestro producto. Es el, como que el primer pasito para, este, para poder encontrar un resultado. Y, también, es muy importante que, pues, hacer un prototipo no se puede interpretar como la solución final de nuestro, a nuestra necesidad, ¿no? Tampoco va a resolver de manera total a nuestro problema. Simplemente es como baby steps, ¿no? Paso a pasito vamos a poder cumplir todos los, este, todas las necesidades de nuestro usuario. Y es muy, pues, muy importante que tengan en cuenta que crear un prototipo va a ser como un ciclo continuo, ¿no? Es como un loop. Siempre va a ir, siempre vamos a poder, este, aprender mucho mejor de la última fase que es pasar al modo de prueba. Y, con esta, con nuestro modo de prueba, pues, vamos a poder hacer test necesarios para poder, este, tener un excelente producto. Para poder llegar como al 100 de nuestras necesidades cubridas y cubiertas, perdón. Y, pues, durante este test, también vamos a tener como un camino de aprendizaje en donde vamos a poder hacer algunos ajustes, volver a preguntar a nuestro usuario y algunas otras cosas. Bueno, una vez que ya conocimos estos cinco pasos, es importante, como les mencionaba anteriormente, que las cinco etapas no siempre van a ser secuenciales. Y que también no tienen que tener un orden específico que estén, pueden ocurrir al mismo tiempo, pueden repetirse hasta tener un producto 100% en perfecto. Ojo, nunca va a haber un producto 100% perfecto, pero sí, un 99 casi. Y, sobre todo, tener en cuenta que el Design Thinking no es un proceso. Algunos dicen que el Design Thinking es, incluso, una, es una metodología de vida. Y, bueno, ahora que ya conocemos las cinco partes de nuestro Design Thinking, de nuestra metodología, ¿cómo podemos empezar? La fase uno, la podemos definir como la empatía. Y en esta fase, se puede identificar una necesidad o algún reto que se esté enfrentando un usuario. Para esta fase, tú puedes hacer encuestas, entrevistas, un focus group, algo que te permita obtener información de tu usuario. Y puedes hacer algo, al final puedes tener como una conclusión, como la siguiente, como la que te presento en la diapositiva. Tienes el usuario, pones la palabra necesita una manera de, pones lo que necesita hacer ese algo, y luego pones de tal forma que, y pones el beneficio que se está adquiriendo al cubrir esa necesidad. Por ejemplo, Ana es dueña de un food truck y necesita una manera de llevar un control de sus ventas y gastos, de forma que ella tenga todos estos datos en un solo lugar. En donde Ana, quien es dueña de un food truck, es nuestro usuario, el hacer algo que es lo que ella necesita, que es llevar un control de sus ventas y de sus gastos, de forma que, de tal forma, y su beneficio es que sus datos estén en un solo lugar. La fase 2 es la que se conoce como el definir, y en esta fase se analiza toda la información que ya recabaste en la fase 1, y la priorizas para ver cuál quieres ver que se resuelva primero. Y también te va a servir para conocer mucho más a tu usuario. En esta fase se pueden crear mapas de empatía, perfil de usuarios, y hay muchas otras herramientas que existen para poder definir la necesidad. En la diapositiva yo te pongo un ejemplo de mapa de empatía, que el personaje que está en medio es nuestro usuario. Y como pueden observar, esta tabla se define en algunas preguntas. Primero tenemos que saber qué es lo que piensa y qué es lo que siente nuestro usuario. Qué es lo que piensa y qué es lo que escucha Ana, que es dueña de un food truck. Qué escucha. Qué ve. Qué habla y qué hace. Cuáles son sus dolores. Se llaman pain points. Y cuáles son sus necesidades. Entonces, un ejemplo súper rápido puede ser este icono de en medio, puede ser la foto de Ana. ¿Qué hace? Ana es dueña de un food truck. ¿Qué ve? Tal vez ve que actualmente todo su escritorio está hecho un caos. ¿Qué escucha? Bueno, tal vez ella escucha de sus empleados. Ana es una súper despistada con sus cosas y no tiene un control total de sus gastos. ¿Qué piensa y qué siente? Tal vez se siente un poco estresada porque no puede ver toda la información de manera adecuada o no tiene un control. ¿Cuáles son sus dolores? Puede ser que tal vez, por tanto estrés que tiene, tenga un dolor de cabeza intenso la mayor parte del tiempo. ¿Cuáles son sus necesidades? Ella necesita a fuerzas un producto en el que todos sus datos estén en un solo lugar. De esta manera ustedes pueden empezar su fase 2. Hay muchísimas otras herramientas que no las vamos a ver hoy por cuestiones de tiempo, pero ustedes las pueden ir recabando conforme puedan adquirir más experiencia en esta metodología. La tercera fase es la ideación o idear. En esta fase se analiza toda la información y se define la problemática en función de los usuarios. En esta fase puedes hacer un brainstorm. Y como me imagino, te lo cuento un poquito, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, agarras un post-it y en la parte, en uno de los lados de un post-it o en una cara de un post-it, dibujas como te imaginas tu idea. Así como dibujaste la cafetera, como dibujaste la experiencia de cómo tomar una taza de café, así puedes hacerlo con tu producto. Y en la parte de atrás puedes escribir cuáles son esas características que encuentras en tu idea. Y ojo aquí, no hay ideas locas, todas son válidas hasta este momento, porque mucho después o tiempo después de que tú ya tengas todas las ideas, tú las vas a poder evaluar y vas a poder encontrar la que tú prefieras o la que esté de acuerdo a las necesidades de tu usuario. En la fase 4, la fase 4 es de prototipado o de prototipar. En esta fase vamos a crear una versión reducida o mínima del producto, aplicando todas las ideas que ya extraímos de las fases anteriores. Todo lo que le preguntas es al usuario, el mapa de empaquía que ya realizaste, las ideas locas que tú ya tuviste. Todo eso lo vamos a colocar en un solo prototipo. En este paso o en esta fase, tú puedes dibujar, puedes maquitar, puedes hacer un storytelling. Que el storytelling puedes contarle tal vez a un amigo o a tu propio usuario cómo te imaginas el producto. Y que él te pueda dar un poquito de feedback, ¿no? Para que puedas tener tu prototipo. Como un ejemplo muy fácil que te puedo dar de hacer un prototipo es de que una pastelera que quiere hacer un pastel de bodas para 200 personas. Tal vez a la pastelera le piden de un sabor, no sé, de chocolate con fresas. Y esta pastelera nunca ha hecho un pastel de fresas con chocolate para 200 personas. Lo que ella quiere hacer es hacer un producto súper chiquito. No va a ser el pastelote de 200 personas para probar si está bien su sabor o si le falta algo. Simplemente va a ser uno súper pequeñito. Y ese es un buen ejemplo de prototipado. En lugar de que hagas el pastel para 200 personas, haces uno para dos o tres. Y puedes empezar a testear si tu producto es el correcto o no. La última fase, como ya lo mencioné anteriormente. La última fase es probar. Pero si tu prototipo cumple con las necesidades de los usuarios y también preséntaselos y obtén mucho feedback. Pregunta, pregunta, pregunta y vuelve a preguntarlo a tu usuario. Para esta fase, lo que puedes hacer o lo que se recomienda es que puedas invitar a algunos usuarios de tu interés. Puedes generar un guión de qué es lo que le vas a preguntar, qué es lo que debes de observar, qué ellos deben de hacer. Y pedirles que interactúen con tu prototipo. Por ejemplo, si es una app, tal vez una app de un juego o de un videojuego. Diles que empiecen con el nivel 1 o con el nivel 2 y observa muy bien qué es lo que tu usuario quiere realizar. Apunta todo y también puedes preguntarnos. Oye, ¿por qué en el nivel 1 oprimiste este botón? Oye, ¿por qué en el nivel 2, no sé, hiciste esta sección o te fuiste por este camino? Por ejemplo, y la fase de prueba, pues, es una de las más importantes también. Es muy importante escuchar, tomar nota y corregir el prototipo. Y ya para ir finalizando, aquí te voy a dejar algunos tips o algunas frases que yo pienso que te van a servir para empezar tus primeros pasos con Design Thinking. Nunca piensas que tu producto es bueno sin demostrar que lo es. Es súper importante también que si al cliente le gusta tu producto o no le gusta. Que si al cliente le gusta tu producto pero no soluciona tu problema, muy probablemente tengas que replantear tu idea. Y volvemos a lo mismo. Si tu necesidad puede estar muy diferente a lo que estás haciendo al final, tienes que volver a revisar tus pasos de Design Thinking para que puedas realizar un producto correcto. Es muy importante tener siempre la mente abierta y, sobre todo, ponerte en los zapatos del usuario, que son los que te van a resolver muchas de las dudas que tú vas a tener al realizar tu prototipo. Y, por último, no hay ideas locas a menos que tu testing diga lo contrario. Por eso es muy importante que puedas preguntarle al usuario qué piensa, cuáles son las razones por las que necesita ese producto, qué le gustaría, de qué color. Tu pregunta, pregunta, pregunta y, de verdad, tu prototipo va a estar muy exitoso. ¿Dónde encontrar más recursos? Aquí Ale anteriormente nos contó acerca de la plataforma de IBM. Se las recomiendo súper totalmente. Pueden encontrar a la página de ibm.com y ahí podrán encontrar las certificaciones. También pueden encontrar más información en la página de ibm.com y algunos de las etapas que les comenté, como el mapa de empatía o el brainstorming o algunos de esos recursos que necesitan en las fases, las pueden encontrar en es.ditoolkit.org, diagonal, design o search of design. Y ahí pueden encontrar algunos de los recursos. No se los puse en algo que se me había olvidado, que design thinking es mucho de complementar ideas con equipos multidisciplinarios. Y ahorita en cuarentena, pues que no nos podemos ver físicamente, hay muchas opciones digitales en las que podemos hacer, utilizar post-its digitales o ponernos de acuerdo con nuestro equipo. Y para eso les recomiendo una herramienta que se llama Mural. Mural es de pago, entonces pueden hacer como la versión gratuita de un mes, pero pueden utilizarla y empezar a hacer sus primeros prototipos con design thinking. Si tienen preguntas o comentarios, también les dejo mi email y también pueden encontrarme en el Slack y en otras redes sociales como PodPaddy. También los invito nuevamente a seguirnos en la página de Women Who Code Merida. Muchísimas gracias. ¡Gracias!